Mucha gente en la cúmpleta concreta se pregunta por qué te importa de Brasil Solicen boy Enredados como ramas El dreadlock sobre paviones y Enreda rama 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 Gente que ve a la gente Apuntando a otra gente Cuando lo importante va dentro de tu ser No es de mucha inteligencia El juzgar las apariencias No ves que juntos tenemos más poder Si sumas uno suman dos suman tres Cambio tu violencia por amor y fe Juntos como hermanos que hermoso se ve Toque mi mensaje y practica mi saber Cuega tu torpada y recuerda en la cifre Hasta el mundo Enreda rama Enreda rama Enreda rama Enreda rama Y escuche el mensaje del año Desde la montaña Enreda rama Es que la tensión que aquí llegó el Pinky Man Trayendo el mensaje del supremo Ayona Ay, para que sepas la verdad Ignorando otro bulo en medio de esta sociedad La cara que está impugnado con el medicinal Solo ya te lo brinda, solo ya te lo da Solo ya te lo brinda, solo ya te lo da Verdadera libertad Hay excepciones y excepciones que brinda ya te lo da Sobre la creación reina el león de judo Desde el monte de saión Con poder y la amistad Renueva la fuerza de mi forma Enreda libertad Roma 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 Enreda libertadquiera Enreda libertadunter ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!